Bien, bueno, empezamos con un par de temas El primer tema fue de Gundam Chihiro ha tenido realmente muchas participaciones por ese lado Por Gundam el octavo batallón Esa serie, porque a veces nos falta un poco de información Mucha gente no sabe un paño fue, ni cosas similares Chihiro Yonekura participó en el año 1996 con ese serie Ella puso el opening, puso el primer ending El segundo ending también y el reprise del opening En Gundam el octavo batallón La primera fue, bueno, el tema Arashi no Naka de Tagaya No puedo hablar, ciertamente no puedo, no puedo Correcto, sí, no, no se puede Y qué bien los que puedo, la verdad no puedo, no puedo Y bueno, de ahí vino Aki Misato con el tema The Sound Dreamer Este tema es de la serie Un Chicken 2 Serie que fue del año 2007 Sí, sería sencillo, o sea, nada de que por ahí algunos dicen No, son artistas del pasado, artistas que no, que no este, que están vigentes Mentira, no, totalmente falso Es simplemente un tema de que las personas no investigan No saben realmente si son artistas vigentes o no No participan en Naruto Y qué, y qué con eso Correcto, correcto No saben la cantidad de anime que se produce online Increíble Así que bueno, empezamos con esos dos temas Y ahora seguimos Seguimos con más Vamos con Shikiro y Unekura Otro tema más de Gundam en el octavo batallón 10 Years After Ese fue ending, si no me equivoco Y de ahí vamos a tener a Aki Misato con Scarlet Bomb Un verdadero temón Este, creo que es de Princess Resurrection Si no me equivoco Sí, es el Ah, Blood Queen es el Open De Princess Resurrection Princess Resurrection es una serie que fue también del año 2007 Ya, y Bueno, no la he visto, ¿no? Pero es interesante Hay mukhamitas, hay mukhamitas Así que a quienes les gusta el tema de mukhamas Ya saben, vean Princess Resurrection Tiene un muy buen Muy, muy buen este tema de opening Y seguramente es una trama interesante Ok, los dejamos con un poco más de nos Tiene un poco más de nos No, no, no es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!